Oye, es una buena iniciativa lo que ha hecho el alcalde. Ahora mis hijos aquí casi los fines de semana están aquí en este parque. Ha sido una gran bendición para la comunidad de Bosa de Puebla. Estamos en la localidad de Bosa, haciendo un recorrido interinstitucional con las Secretarías de Seguridad de la Mujer, con la Alta Consejería para las Víctimas y las demás entidades de la Administración Distrital para verificar posibles vulneraciones a derechos humanos o alteraciones al orden público en esta localidad. Escuchamos hoy ciudadanos muy contentos con las intervenciones que se han venido realizando. Dimos cuenta de algunas de las cámaras que se han instalado en el sector del Porvenir, también de parques muy significativos como este, donde se ha intervenido con cancha de fútbol, de pasto sintético, con pista de trote y con un nuevo CAI que inauguraremos en el mes de diciembre. Por supuesto que nos señalan su preocupación respecto a algunos aspectos de seguridad, que vamos a seguir trabajando en articulación con la Policía Metropolitana y con la Secretaría de Seguridad.